Tengo una amiga que se llama Maxi, va por ese punto, 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 punto. Tengo una amiga que se llama Maxi, va por ese punto, 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 punto. Tengo una amiga que se llama Maxi, va por ese punto, 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 punto. Se encienden las alarmas, 8 a 5 el marcador lo está ganando famosos, pero la fortaleza todavía está en poder de contendientes. Aparece por los rojos, ella es Kenia, lechuga olímpica mexicana. Del otro lado, la corredora y remera, Maxi González. ¿Listas? 3, 2, 1. Aquí viene, pista aún mojada, circuito. Cayó una tormenta breve aquí en el circuito de Dexatlón, pero ya reaparece el gol. Aquí viene, sacando apenas un paso de ventaja, Maxi González van a la zona de equilibrio. Ya las dos saben lo que es ganar en este circuito a lo largo de este día. Kenia quiere darles más point al equipo. Qué famoso, sale mejor. Última valla para Kenia, lechuga, pero van a llegar muy parejas a la zona de armado de rompecabezas. Y aquí es donde se puede ganar o perder ese paso de ventaja. 4 piezas para Kenia, lechuga, pero hay que acomodarlas bien. Cuando intentan hacerlo con dos manos, a veces resulta contraproducente. Eso lo aprovecha Maxi González. Ya tiene 5 piezas arriba. La séptima para Kenia. La octava para Kenia. Paso una de lanzamientos. 8 a 5 marcador, aquí es donde se puede cambiar la historia. La fortaleza la ha tenido el equipo de contendientes. 1 a 0 está ganando en lanzamientos ya famosos. Del otro lado, Maki lo intenta. Kenia, jala aire. Romen es coach, pega por fuera. Va por más pelotas, Maki, del otro lado. Maki se pasó. Kenia, cerca. 1 a 0 en lanzamientos para los rojos. Kenia, respira, jala aire. Viene y la tiene. 9 a 5 marcador, va a ser match point a favor de famosos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es lo que tiene? 9 a 5, el nuevo marcador va a ser match point a favor de... Mira, tranquila. Tengo barro y dile que es la nariz. Y no, acabado, acabado. Y yo, relaja la raja. Si se puede, si se puede. Bien, Maki, eh. Bien. Bien. Bien, mermeso, eh. ¿También lo veo? Sí. No me jugo, eh. Sí, sí. ¿Te da cuenta de la otra? Que te dicen, respira ahí. Sí. Venga, respira yo. Respira. 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 Ya. No había metido nada y tú tenías una y tenías aquí, y ella ya fue por otro. Sí. No había metido nada. Hay una... Ay, no me puedo sacar del ojo. Mira, hazte así, lávate el ojo, cierra el mismo bueno para todos lados. Gracias por ver el video